La luna La luna La luna La luna La luna Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas por cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré No lloraré, porque sé que tú estás junto a mí Y tarde, tarde, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Stand by me Oh, stand by me La, 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 la Oh, stand by me And tarde, tarde, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas por cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás No lloraré, no lloraré Ay, I won't share a ti Porque sé que tú estás Y tú estás, y tú estás Y tú estás, y tú estás Stay by me, oh, oh, oh Stay by me, oh, oh Stay by me, stay by me